Necesito palmas, solamente palmas Vamos a tratar ahora, cantemos todos juntos Puede ser una vez más, pero más fuerte Y! Más fuerte, más fuerte Guantanamera, Guajira Guantanamera ¡Vamos ahora! Guantanamera, Guajira Guantanamera Colocivo una rosa blanca El julio como en enero Colocivo una rosa blanca El julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano a mano Guantanamera, Guajira Guantanamera ¡Sombro con sombo! Guantanamera Guajira Guantanamera ¡Respiro también! Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Colocivo una rosa blanca El julio como en enero Colocivo una rosa blanca El julio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano a mano ¡Respítenlo! Guantanamera Guajira Guantanamera ¡Necesito palmas! Guantanamera Guajira Guantanamera ¡Respítenlo otra vez! Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera ¡Tengo que bajar a pasar a la gente! Guantanamera Guajira Guantanamera ¡Respítenlo otra vez! Guantanamera ¡Tengo que bajar! Guajira Guantanamera ¡Para que la gente venga a bailar! ¡Tengo que bajar! Guantanamera Guajira 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 Guajidad ¡Para que la gente venga a bajarlo! Guajira 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias!